POMBI, POPOMBI, POMPOMBI, POMPOMBI, POMPOMBI Dileis Pome esa pompi pa trudas yksi la vibra Pome la vibra Cuman esa pompi pa vielas yksi la vibra Pome la vibra Pome la vibra Pome la vibra Pome la vibra 30 pase 30 pase Tome la vibra y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Monté la vaina, tú sabes que no cojo esa Y si lo siento doblado, tú me imitas, lo enderezas Que furioso es el estilo, eso no hay ni que decirlo Cuando lo ponía vibraga, tú me cuartos y me dilo Cuando lo ponía vibraga, cuando lo ponía vibraga Cuando lo ponía vibraga, tú me cuartos y me dilo Cuando lo ponía vibraga, cuando lo ponía vibraga Cuando lo ponía vibraga, tú me cuartos y me dilo Pome esa bombi pa' atrás Tome esa bombi pa' atrás Tome la vibra Pome la vibra Pome la vibra Suavilentico, mientras me doy un trago a pico El que era novio tuyo se sufoja del ejito Pero cuidado, ya no con lo mio rebondado Hay un niqueo Tome la vibra Tome la vibra Tome la vibra